Música No son nada Estoy lista Chega tu vez wey, no mames Aquí son dos Mateo uno, pero... ¡Ay, güey! Ok ¿Así? No, hombre, que parote ¿Me da que así? Ay, qué bonita moverte, eso es la verdad A ver, ahí te voy Ahí te lo dejo, para que no digas, matalo Matalo, güey Ah, te veo mortal Me voy a sacar atrás Uy, ¿otra vez te veo mortal? ¡Pokar, me bajas, papá! ¡Pokar! Creo que ya se regresó Cambiaron las reapariciones Tienen chance de matar al líder Misión cumplida, señorita Nosotros podemos, Moy, somos pros Estás rodeado Bueno, yo soy más pro que tú, la verdad Pero... ¡Líber enemigo abatido! Ahí tú sabrás ¡Ay! ¡Ah, chinga! Ya se movió el que no se movía Te veo mortal Aguas, aguas Lo maté, lo maté ¿Por qué no pensaste que te iba a matar, idiota? Soy mucho... Estoy lista Cero balón Sí, esa es su razón Yo lo conté Por ahí anda su dinero Por la hammer Ahí está marcado ya Dos bajas más Ahí está otro Déjala, bravo Ay, a ti, güey ¡Cala! Viene uno acá abajo Ya se gastó una ¿Cuántas? ¿Cuántas balas sin el drop? Tiro un montón de ahí Es que me amputé Porque andaban ahí, este... Mentando madres Porque yo me... No, no me movía y la chingada Era porque andaba con mi chamaca, güey Que le cambié el pañal Que se despertó Que tuve que le ir a leche Y que andaba le inquieta ¡Ah, qué verdad! Y todos mentando madres, güey Más llegan a los 18 años Y se ponen jalos Cuando llegas a mis... ¿Qué hice? No, no, no La voy a grabar Porque me vi bien, vergas Ágralo Me van a matar por tu culpa Alguien muere No Es que en el solíder No marca solíder, güey No estoy lo que ando buscando Me llama usted Cámara, pincho puto vato, güey No es que no se detengan 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 ¿Qué? Que no se detengan El dracon, cholo El dracon Voy, voy, voy Tú ve, tú, tú Tú ve por ahí Tú ve, para ahí Todo el dracon El Draco, el Draco, el Draco, el Draco mató a su vida. Es Draco. Déjalo, déjalo, se va a venir solito. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Tienes uno atrás, tienes uno atrás. Y su líder también. Tienes uno atrás. Tengo neuronas en el cerebro. Tengo a dos aquí donde estoy yo. No, es que soy muy manga. Ya los maté, mi amor, por ti. A los dos. Ok, a su líder. Ya maté a su pinche líder y otro pendejo. Mira, trío mortal, cabrón. Trío mortal, aunque digas que es doble para... Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos. Adiós. Música 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 Música